Este restaurante lo empecé con Héctor Con tu padre Yo cocinaba y él atendía Era una cuestión de dos Me acuerdo que muchas veces discutíamos De por qué venía la gente Él decía que era por mi cocina Y yo le decía que no Que era por su atención Es que Héctor era una cosa Él sí que era la especialidad de la casa Con esa sonrisa que tenía ¡Qué cartel luminoso! Imagínate Entraba la gente y de repente ¡Pum! Se encontraban con esa pintura Y ahí aparecía el Héctor verdadero Más alegre, más luminoso Y claro, el cliente se pensaba Que había entrado, qué sé yo En el paraíso por lo menos Luego él decía que le acompañaran Que les iba a llevar a la mejor mesa Eso se lo decía a todo el mundo Que les llevaba a la mejor mesa Pero todos se lo creían Porque si él te llevaba Era la mejor mesa Te hacía sentir Como si fueras El único Me acuerdo que con Francesco Cada vez que entraba en la cocina Nos reíamos Porque es que todos Pero todos Hombres, mujeres, niños Se quedaban así como Embobados, mirándole Se pensaban que Que no era de esta tierra Que era un fantasma Qué sé yo Tenía miedo de que no volviera Y luego ahí Me solía sorprender Anotándolo todo Junto a la caja Paradito Como por arte de magia Como si fuera un ángel Mi ángel Y bueno, hijo Pues el tuyo no está aquí Tendrás que ir a buscarlo a otro sitio Hasta que lo encuentres Rafa 披露ándo Quiero dar a buscarlo